Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Vivo de viaje buscando piezas y materiales para poder llevar a cabo todo lo que se refiere a restauración y elaboración de piezas. Con las cuales ustedes pueden concretar de manera eficaz la restauración de sus vehículos. Soy líder en camionetas Ford del 73 al 79. Pero puedo conseguir cualquier pieza para cualquier vehículo. Puedo elaborarlas incluso como la que estás viendo. Ya, este logotipo y mi rostro juntos son el sinónimo de garantía de la mejor calidad en productos y servicios. Tengo piezas originales, piezas réplica marca La Paloma y además tengo dos tipos de imitación. Esto es para que se puedan satisfacer todas las necesidades, cubrir todos los gustos y atender todos los presupuestos. Amigos, no se dejen engañar. Camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 pertenece a Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Tengo un sitio oficial en Facebook que es www.facebook.com-cyalapaloma.ford79 Determinante es que revises a un lado del nombre Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79 Aparece una palomita. Eso quiere decir que Facebook ya verificó que es la página oficial. Tengan mucho cuidado con los estafadores. Cuando salimos personas que hacemos las cosas bien, que hacemos las cosas mejor, que te damos garantía y además el mejor precio, aparecen impostores. Estafadores en todo momento existen. Gente que intenta usurpar, gente que le gusta difamar, pero tú puedes corroborar con los cerca de 500 videos que tengo en mi canal en YouTube. Ingresa mi nombre, Edgar Eugenio Martínez Vásquez y podrás corroborar que tengo las piezas que nadie más tiene y soy la única persona que da la cara. No arriesgues tu dinero. Amigo, mi teléfono celular 33-1605-3441 con WhatsApp. Les mando un abrazo sincero y afectuoso. Hasta pronto.